Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias, Presidenta de la Mesa. Agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra para expresar desde esta tribuna un reconocimiento a las mujeres escritoras de Quintana Roo con motivo de la celebración el pasado día 18 de octubre. Reconocemos a mujeres excepcionales, artistas de la palabra que a través de la historia han ejercido el arte de la literatura, a pesar de que durante mucho tiempo no se les reconoció en toda su magnitud su verdadero valor. Muchas mujeres han luchado a contracorriente para ganarse el derecho a escribir que les estaba negado. A veces disfrazadas de hombre o publicando con seudónimo masculino para que su talento pudiera ser reconocido y valorado. A lo largo de los siglos, las escritoras han sido ejemplo de tenacidad y han contribuido desde la literatura a ensanchar los espacios de libertad y justicia en diversos ámbitos. Las mujeres escritoras son artistas con sensibilidad social. A través de sus narrativas nos hacen disfrutar mundos diversos y nos permiten ver con otros ojos realidades que están ante nuestra vista pero que no alcanzamos a observar. Son creativas, ingeniosas, agudas y minuciosas. México es cuna de escritoras excepcionales que han sido ejemplo para muchas generaciones. Cómo no recordar a nuestra gigante, Sor Juana Inés de la Cruz, la más universal de nuestras escritoras, pero también a Rosario Castellanos, a Elena Garro, a nuestra querida Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Inés Arredondo, a Beatriz Espejo, Ángeles Mastreta, en fin, no acabaríamos porque afortunadamente cada día son más. Quintana Roo también es cuna de brillantes escritoras con trayectoria nacional e internacional, como Elvira Aguilar Angulo, Alma Rosa Freire Reinhard, Lili Conde, Mireya Tumba Tum, Norma Quintana, Anamar Moreno, Norma Espinosa Zurita, Caixa Yanix, Yolanda Angulo de Alonso Poetiza. Tampoco terminaríamos porque son muchas escritoras que dan brillo a la literatura quintanarroense. Expresamos un profundo reconocimiento al arte, a la sensibilidad y al arduo trabajo de nuestras escritoras, a las grandes con trayectoria, a las que inician en el bello arte de escribir y a las que están en formación. Reconocemos que tenemos una deuda con las escritoras de Quintana Roo. Nos falta ensanchar los espacios de apoyo y fomento a la creación literaria. De muchas formas, a los artistas locales se les ha faltado el respeto en los últimos años. Es momento de mirar en serio el quehacer artístico y trabajar para su desarrollo desde todas las vertientes. ¿Qué sería un pueblo sin las bellas artes? ¿Qué sería una nación sin artistas? Refrendo también el compromiso de apoyar las iniciativas que se presenten para fortalecer la creatividad literaria de las mujeres de Quintana Roo, para que ellas sigan enriqueciendo nuestro capital literario. El mejor homenaje en este día es disponernos a leer una obra escrita por mujeres quintanarroenses y comentarla con nuestras familias, amistades y personas que gustan de la lectura. En las letras de nuestras escritoras vamos a encontrar, además de ficción, parte de la joven historia que nos une y otras historias fantásticas. Si leemos alguna escritora quintanarroense, podremos mirarnos profundamente a los ojos desde la narrativa y la poesía que ellas crean con tanta maestría. Felicidades, escritoras de Quintana Roo. Gracias.